El Circo del Miedo se encuentra en sus últimos días en San Luis Potosí, una producción mexicana enfocada al entretenimiento con artistas de varias partes del mundo que te hará entrar a una dimensión donde el miedo, la comedia y la fantasía se unen para darle vida a las más oscuras de tus pesadillas, con increíbles actos que te mantendrán al filo de tu asiento. Nos encontramos en el gran opening de El Circo del Miedo que se encuentra en San Luis Potosí. Gracias a todos por estar en esta ciudad en el cual les quiero presentar este elenco maravilloso de actores y actrices que están en la ciudad por una breve temporada. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Cuéntanos un poco sobre esta historia del Circo del Miedo. Bueno, la historia del Circo del Miedo es la historia de una niña Isabela que tiene muchísimas pesadillas hasta que un día decide enfrentarse a todas sus pesadillas, pero al enfrentarse a esto pues necesita pasarse por un umbral, ¿no? Donde pues por cada reto tiene que enfrentar cada una de sus pesadillas y ese es el Circo del Miedo. Este espectáculo está lleno no solamente de buenos actores sino de buenos efectos especiales y maquillaje. Cuéntanos sobre el diseño que todos emplean en cada uno de sus personajes. Hola, muy buenas tardes. Pues mira, cada uno de nosotros tenemos una creación definida por cada uno de nosotros. Cada uno le pone un poquito de nuestra imaginación. Vamos creando nuestro personaje conforme vamos avanzando también la temporada, claro. y pues nuestros vestuarios son completamente creados por parte de nosotros. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar un espectáculo del día? O sea, la función de hoy, ¿cuánto tiempo previo es para empezar el espectáculo? ¿Quién me dice? Aproximadamente estamos aquí de una a dos horas antes para preparar completamente todo nuestro vestuario, caracterización, todo eso, cuidar detalles en pista, que no nos vayamos a lastimar, no haya alguna falla técnica la cual nos haga pasar algún accidente tanto a nosotros como a nuestros compañeros. Aproximadamente entre dos a tres horas, sí, más o menos. Cabe resaltar que esta es una producción mexicana. Si podemos ver a todos los actores desde hasta allá, vienen todos viendo, cada uno tiene un personaje específico dentro de la historia y cada uno está capacitado para hacerlo. Bueno, muchas gracias chicos a todos los que ya no alcanzamos a padecar por allá. Muchas gracias, igual por acá, muchas gracias. No se pierdan el Circo del Miedo en San Luis Potosí. Con una temporada muy breve en San Luis Potosí, el Circo del Miedo tendrá su última función el domingo 7 de mayo. Y para que no te quedes sin disfrutar este espectáculo, todas las localidades estarán al 2x1 en todas sus funciones. Un espectáculo de primer mundo que no te puedes perder. Para mayor información del espectáculo, visita www.espectaculartv.com Espectaculartv.com Espectaculartv.com Informa ¡Suscríbete al canal!